Música 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 Necesito que me ayudes a cantar fuerte Asturias Si no pudiera Si yo no supiera cantar Asturias Verte Verte Y me grabes Y me grabes Música 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 Lo mejor de la tierrilla Es como la onda la santina Lo mejor de la tierrilla Es como la onda la santina En ella encontramos con su valor Es la que sirve de guía En ella encontramos con su valor Es la que sirve de guía Vivir en Asturias Que bonito es Andar de patanda Y dormir de pie Y dormir de pie Y dormir de pie Vivir en Asturias Que bonito es Vivir en Asturias Que bonito es Andar de patanda Y dormir de pie Y dormir de pie Y dormir de pie Y dormir de pie Vivir en Asturias Que bonito es Mucha Asturias Gracias ¡Muchas gracias! ¡Os sigo! ¡No!